Concesión solemne la Sociedad de Obreros Unión y Disciplina conmemoró sus bodas de roble institucionales, la misma que ha venido sirviendo siempre con espíritu enaltecedor de trabajo y servicio en bien de la comunidad pasajeña, acto que contó con la presencia de directivos, socios e invitados especiales. El mensaje masolime de felicitación y afecto a la cinturna e inmortal Sociedad de Obreros Unión y Disciplina. Una institución que nació con el afán de servicio justamente a la clase más reposeída desde el vuelo de la ciudad. La licenciada Pilar Flores, presidenta de la institución, ofreció el acto. A nuestros asociados con el noble deber de unificar sentimientos, de lealtad y compañería. Esta magna oración que nos ha tocado es el motivo de celebrar al gozar 80 años de vida, bodas de roble institucionales. Por su parte el alcalde de pasaje, doctor Mateo Noblecilla, se comprometió en mejorar la imagen de local de la institución. Felicitaciones a todos ustedes, a la actual directiva. Sabemos que nuestra querida amiga Pilar es una mujer muy tenaz que está consiguiendo el relanzamiento de la Unión y Disciplina. También se ha preparado un proyecto que lo hemos venido conversando con nuestra querida amiga Pilar. En la próxima semana seguramente tendremos la oportunidad de ponerlo a la disposición de todos los asociados y que tiene que ver con la regeneración de este local. De esta manera, también en el municipio de Pasarza, que me honra en presidir a nombre del Consejo Cantonal y mis compañeros concejales. Y también traigo en esta noche, en mi calidad de consejero provincial, el saludo fraterno del ingeniero Montgomery Sánchez, que me ha pedido de manera muy especial que exteriorice la felicitación y también el compromiso con esta institución que le ha dado tanto a nuestro cantón, a la provincia y al país. Durante la sesión se entregaron reconocimientos a socios y personajes destacados. Gracias por ver el video.